El programa de Canal Sur Andalucía Directo ha dedicado un reportaje en su emisión de la tarde del miércoles al Parque Acuático del Polideportivo Municipal de Palos de la Frontera. De esta manera todos los andaluces han podido conocer las características de estas novedosas instalaciones municipales con las que cuenta el municipio. Y es que ni los reporteros del magazín de la televisión pública de Andalucía pudieron resistirse a darse un buen chapuzón en el Parque Acuático de Palos de la Frontera. Bueno, continuamos adelante. Estamos en directo ahora en Huelva, en un parque acuático que ha encontrado Lorena. Es un parque acuático diferente porque es un parque acuático de tintes públicos, ¿verdad que sí, Lorena? Cuéntanos. ¡Qué bueno! Pues sí, Modesto, hoy le vamos a poner nosotros ese toque fresquito a una tarde muy, muy calurosa y lo hacemos en este parque acuático municipal de Palos de la Frontera. La verdad es que para los vecinos, desde el viernes pasado que lo inauguraron, bueno pues han pasado por aquí más de 3.000 personas. Imagínense para los vecinos de Palos que ha sido un verdadero sueño. Bueno, hay mucho más para enseñaros, así que quédense un momentito todos los andaluces porque enseguida todos ellos nos lo van a mostrar aquí en... ¡Aquí el último día! ¡Refrescarse un poquito! ¡Anda que no! ¡Qué bueno esta hora de la tarde, ¿verdad que sí? Un lugar más divertido desde luego. Ahí se encuentra Lorena en este parque acuático público de Palos disfrutando de lo lindo. Disfrutando, bueno sobre todo los pequeños porque la verdad, bueno y también los mayores porque la verdad es que Modesto con estas altas temperaturas que estamos teniendo en Palos de la Frontera, Juan Daniel lo han visto como un sueño sobre todo porque bueno se ha inaugurado el pasado viernes. Quiero que sepan que por aquí ha pasado más de 3.000 personas en una semana, que se dice pronto y eso significa que bueno que la acogida ha sido espectacular. Pues la verdad es que sí, Lorena. Estamos teniendo una acogida estupenda. Además acompaña las altas temperaturas que tenemos en toda Andalucía e invita a todos los vecinos de Palos, bueno para que tengan este magnífico parque acuático, que este es su segundo año de apertura y que disfruten de él. Además ya ves cómo está, de familia. Bueno, sí que es verdad que hay que decirle a todos los vecinos de Palos y a todos los andaluces que lo pueden hacer a través de la aplicación, ¿no? Pues sí, a través de la aplicación Sporty es la que utilizamos para evitar colas, evitar pagos en caja, evitar molestias, que desde casa puedas coger la entrada al parque a cualquier hora del día y la verdad que eso facilita mucho la labor de nuestros ciudadanos a la hora de coger y de pillar clases, perdón, de pillar la entrada al parque. Vale, pues mira, estaba hablando aquí con... Hola. Eres vecina de Palos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué ha notado el bono? ¿Qué es lo más llamativo, modesto de esta historia? Pues para toda la temporada 2,40 los adultos y 1,80 los pequeños. ¿2,40? ¿Pero todo en los tres meses? Sí. ¿Y qué os parece? Pues estupendo. Aquí nos vamos a quedar todos los días. Aquí nos vamos a venir todos los días. Muchísimas gracias. Precios populares, ¿verdad? Por supuesto. Además vamos a acercarnos ahora como se dirija a la nueva zona de toboganes que este año estamos estrenando y como bien decía... Pues ya me lo vais a hacer, ¿no? ¿Que la inaugure yo? Bueno, ya está inaugurado, pero si te invitamos a ver también que disfrutes de los toboganes. Además, jóvenes, adultos, todos pueden disfrutar de esta nueva zona de divertimento. Bueno, pues nada, acompáñame y ya de paso, modesto, te cuento que es verdad, Juande, que las personas que no son de palo sí que tienen una tarifa un poquito más mayor, pero eso es lo que se pretende, ¿no? Que también se pueda mantener el parque. Claro, nosotros, tanto si son de palo como no, pagan 9 euros la entrada y 12 euros los adultos. Sí es cierto que los ciudadanos de palo, por ejemplo, aquí en nuestro municipio, tienen una bonificación sobre el bono de temporada y, bueno, son precios irrisorios. 2,40 euros los adultos y 1,80 euros los niños, pues entrar todo el verano. Todo el verano a disfrutar, porque es que la verdad lo tienen muy a mano para los niños. Es un disfrute y yo, pues nada, me vas a permitir, modesto, que me quite ya todo. Yo me voy a dar el baño, voy a enamorar con vosotros. Así que sé, me voy a tirar porque hace mucho calor. Ten cuidadito. Y lo voy a disfrutar. Ea, a disfrutarlo. Gracias, Juan Daniel. Me quedo con los elementos electrónicos. Ahí está otra de las imágenes del verano. Nuestros reporteros disfrutando de nuestros parques acuáticos, de nuestros ríos, de nuestras piscinas. ¡Opala! Ahí está ella. ¡Hasta luego! ¡Disfruta, Lorena Caballero! ¡Disfruta, Lorena Caballero! ¡Disfruta, Lorena Caballero! Gracias.